Es una elección atípica en cuanto al número de votantes que van a salir y nosotros estamos prohibiendo que se presente a votar más del 40% del padrón en Cancún. ¿Se tiene fe que se pueda lograr eso y vencer el abstencionismo? Claro, por supuesto, por supuesto, al menos los primeros reportes a eso nos orillan a pensar, que va a haber una gran afluencia. ¿Pasera de la falta de instalación de casillas o del personal de la mesa directiva, ¿les han reportado alguna otra anomalía? Todo normal. Hasta ahorita, fuera del tema del atraso de casillas, todo está normal. ¿Y en cuanto a los representantes del frío de casillas? Muy bien. Hasta ahorita tengo reportes del 93% ya presentes, entonces yo creo que vamos a estar bien representados en las casillas. Gracias. Gracias.